¡Eres! De hecho, hoy se lo sigue llamando ombudsman y aparece en los países nórdicos allá por 1700, ¿no? Que en realidad no aparece para defender al pueblo, sino para controlar a la administración. Es un delegado que dejó el rey cuando se iba a las guerras. Entonces dejó a alguien para controlar cómo seguía funcionando en su ausencia la administración. Con los años y con la evolución de los derechos humanos, el ombudsman se fue transformando en el defensor, ¿no es cierto? Se fue consolidando la palabra defensor del pueblo, que en definitiva esa es la función. Y fue un controlador de la actividad de la administración representando los intereses de la población. Se fue generando en todos los países, a veces temáticos, defensor del ambiente, defensor de los derechos de... Por ejemplo, ahora hay un defensor de los usuarios de servicios de salud, defensor de la tercera edad, defensor de la prensa. Pero normalmente las funciones o el cúmulo de funciones está unificado en una sola persona con relación a cada estamento de gobierno. Municipal, provincial, la provincia de Buenos Aires tiene una defensoría del pueblo, la nacional y en otros países existe con muchas similitudes. Fernando, ¿en qué están trabajando ahora? Bueno, ahora estamos con muchísimos temas. Estamos siguiendo con las recorridas también barriales. Vamos a estar en el mes de marzo en el centro integrador de los barrios del sur, en la zona del barrio de Antártida Argentina, con todas las instituciones que ahí funcionan. Vamos a ir a atender durante todo el día el 11 de marzo. Estamos generando esta convocatoria por el tema de quemas neumáticos de la que hablábamos. Estamos trabajando con patrimonio cultural también, a partir de algunas afectaciones a interés patrimonial. Estamos trabajando sobre el funcionamiento de algunas áreas municipales, como los juzgados de faltas, a los que estamos pidiendo también más autonomía, porque ellos tienen que controlar las actas que hacen los funcionarios. Entonces tienen que estar un poco distantes y tranquilos en su accionar y no dentro de las estructuras como puede ser la Secretaría de Seguridad, donde ahora están los juzgados de faltas. Estamos pidiendo la jerarquización también del área de preservación patrimonial. Nuestra ciudad es una ciudad que tiene un riquísimo patrimonio arquitectónico e histórico, que lamentablemente en gran parte se perdió, pero nosotros tenemos que trabajar porque es un derecho humano a que se preserve y creemos que esa área debe tener mucha más jerarquía. Estamos con las escuelas, con el estado de los edificios escolares, que forman un poco parte de nuestra facultad de supervisión y de control. Y también con muchos temas que nos van planteando los vecinos y que nosotros vamos impulsando día a día. Estamos pidiendo también que la obra, por ejemplo, por poner ejemplos muy puntuales, muy objetivos, digamos, como tiene que ver con el acceso a la estación terminal de micros, que tantos problemas generó en los barrios de ese sector y que ahora se está haciendo una obra para que llegue hasta la calle Chile. Nosotros estamos pidiendo que eso llegue hasta el interior del playón del estacionamiento de los micros, porque si no, resolvemos medio problema y no el problema entero. Así que bueno, todo esto viene en parte por preocupaciones que nos hacen llegar los vecinos, en parte por preocupaciones que nos generamos nosotros. Así que muy variada y muy amplia la actuación de la Defensoría. Tenemos en la Defensoría del Pueblo también otro tema muy interesante, que es el de las harineras del puerto, que vienen contaminando la atmósfera hace mucho tiempo. Y lo que estamos planteando, emitimos una resolución nosotros para que se incentiven los controles y la Defensoría del Pueblo también emitió una resolución que estamos trabajando conjuntamente para que a partir del Organismo de Desarrollo Sostenible, que sería la parte del medio ambiente provincial, se le den plazos y cronogramas que se cumplan a rajatabla para que esta cuestión se solucione. Y en Defensoría del Pueblo de la Nación, por ejemplo, a partir de los vecinos, también tenemos otra resolución que estamos trabajando con Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene que ver con el cumplimiento de los pliegos de bases y condiciones de la estación ferroautomotora. Así que queremos saber si se ha cumplido con todo lo que estaba establecido en el contrato, sobre todo en parte si se ha tenido en cuenta la preservación de las partes históricas, tal cual como estaba detallado. Así que bueno, esos son como ejemplos de casos puntuales que nosotros trabajamos con Nación y con provincia. Hay algo importante que la gente tiene que saber que es, quiere hacer una denuncia. Tienen que dar su nombre, su apellido, tienen que darse a conocer. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Lo pueden hacer de forma anónima? Es muy buena pregunta esa, Cristina, porque mucha gente tiene miedo o está amenazada y tenemos dos casos de denuncias bajo reserva de identidad. La gente viene, se presenta aquí, hace su presentación y en el expediente no figura ningún dato de la persona que figura en una carpeta aparte que nosotros tenemos bajo reserva. O sea, nadie más que los defensores del pueblo tiene acceso a esa información. Tenemos dos casos puntuales que tienen que ver con dos edificios cuyas estructuras han quedado abandonadas y esto, bueno, presentan mal estado de mantenimiento, algunas usurpaciones o algún vivo que los explota comercialmente alquilando esas actas, o sí, haciendo cocheras o alquilando departamentos que no están habilitados ni tienen final de obra y que tienen riesgo de derrumbe. Así que en esos temas estamos trabajando con reserva de identidad. En muchos de esos casos, o por ahí el comercio que vende alcohol fuera de horario, que es también un tema de preocupación de los vecinos por los grupos que se generan, etcétera, que no quieren tener problemas o represalias y lo hacen bajo reserva de identidad. Así que vienen aquí tranquilamente y hacen la actuación. Más de un vecino sabe dónde se vende la droga, dónde hay un kiosquito, como se le llama, y lo que tienen es miedo. Miedo. Entonces, por eso muchas veces no se hace denuncia, creo. Exactamente. Nosotros trabajamos con las fiscalías también con bastante asiduidad y llevamos estos casos que pueden llevar o conllevar la comisión de algún delito y aportamos en base a lo que podamos suministrar. Tienen que acercarse aquí y danos la dirección nuevamente. Cómo no, Belgrano 2740, entre San Luis y la calle Mitre. El teléfono es 499-6502. Y en Facebook nos encuentran como Defensoría del Pueblo del municipio de General Porredón. Y en Twitter, Defensor MGP. Esa es la cuenta de Twitter de la Defensoría. Fernando, por último, ya para cerrar esta nota, quiero que le cuentes a la gente acerca de estas dos distinciones que entregaste a obras de teatro este verano. Sí, bueno, un poco tiene que ver también con las funciones amplísimas que tiene la Defensoría y nosotros valorizamos los derechos humanos. Y entre los derechos humanos están los derechos a la inclusión, a la no discriminación, a la condena, a las fobias o la homofobia, como es el caso de la obra Placar, que por eso lo destacamos, para mostrar a la gente a aquellos que se dedican a transmitir un mensaje muy fuerte y muy profundo. No hacemos nosotros reconocimientos estéticos a la obra, a la calidad actoral, porque esto no es de nuestra competencia, pero sí todo lo que signifique derechos humanos. Y a la obra Yo Alfonsina, porque en definitiva lo que está haciendo es recrear identidad marplatense, recrear nuestra historia, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia identidad como ciudad. Así que por eso mismo, por valorar derechos humanos que tenemos los marplatenses, las hemos destacado. Bueno, realmente ha sido un placer. Creo que ustedes se han enterado muchísimo de todo lo que hace la Defensoría del Pueblo. Se pueden acercar. Fernando siempre está aquí como para responder preguntas y si no hay todo un equipo de gente. Fernando, un placer tenerte en Magazine Mujer nuevamente, porque no es la primera vez que la tenemos de invitado. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes por difundir, por hacernos llegar a la gente de forma directa. Un saludo a la audiencia y por supuesto que no duden en acercarse a nosotros. Aunque tengan idea de que no es un tema nuestro, nosotros estamos para orientarlos. Si no es un tema nuestro, les orientamos a ver cómo pueden llevar adelante su inquietud. Y bueno, los esperamos siempre. Es un gusto tenerlos acá. ¡Suscríbete al canal!